Me hubiera gustado dar a luz a un bebé, me hubiera gustado saber qué se siente el tener uno. Miro a otras personas y me pregunto, ¿por qué no pude ser como ellos? Yo quiero saber, ¿quién en el mundo les dio a estas personas el derecho de hacer este tipo de cosas a otro ser humano? El derecho a ser madre fue arrebatado para siempre a miles de mujeres desde el siglo XX en Estados Unidos, por una ley conocida como eugenesia. Esta tenía el aberrante fin de perfeccionar la raza del país norteamericano, a través de la extracción del órgano reproductor femenino, privándolas de su derecho a desarrollarse como madres, una práctica que inspiró a la Alemania nazi. El día de hoy yo ya acepté que no voy a tener hijos, me sentí frustrada, estaba asustada, coraje, mucho, mucho coraje impotente, que no podía hacer nada. Las principales víctimas eran mujeres migrantes, prisioneras, quienes eran consideradas ineptas para reproducirse, y clasificadas bajo diagnósticos de retraso mental o deformidades físicas. Un crimen al por mayor. Estados Unidos practicó esterilizaciones forzadas masivas en más de 30 estados. El registro rodea unas 60.000 intervenciones desde 1901. Sin embargo, California y Virginia fueron pioneros en realizarlas. Investigaciones periodísticas y de distintas organizaciones, revelan que una cantidad desproporcionada de mujeres con apellidos hispanos, fueron sometidas a estos crueles procedimientos, de estas, la mayoría de origen mexicano. Los resultados de las indagaciones también han lanzado que las mujeres eran migrantes y originarias de pueblos natos. Según registros, una gran cantidad de estas mujeres fueron utilizadas en experimentos con productos químicos y otros procedimientos que les provocaron infertilidad permanente, financiados por Population Council, según investigaciones. Los últimos hallazgos y denuncias realizadas por víctimas apuntan que bajo esta ley, alrededor de unas 60.000 mujeres de piel morena y con rasgos diferentes, fueron intervenidas forzosamente en distintas cárceles norteamericanas e incluso en la actualidad. Entre el año 2005 y 2013, fueron esterilizadas 144 mujeres en las prisiones, lo que obligó que en 2014, se aprobara una ley para prohibir tal procedimiento con fines anticonceptivos en las cárceles. En septiembre de 2020, la representante federal por el estado de Washington, Pramila Hayapal, informó que al menos 17 mujeres fueron sometidas a cirugías innecesarias, incluyendo histerectomías, en un centro de detención de inmigrantes en el sur de Georgia, caso al que decidieron ponerlo en investigación. Ese mismo año, una enfermera del centro de detención del condado de Irwin, denunció que en la prisión de Georgia del Servicio de Inmigración, se continuaba realizando la histerectomía en mujeres detenidas, sin su consentimiento. Pero preferiré siempre ser un blanco por hacer lo correcto que solo quedarme sentada y ser parte de algo inhumano. La denuncia registró testimonios de mujeres migrantes, quienes afirmaron eran engañadas a firmar documentos en idioma inglés, el cual no dominaban, poniéndolas en desventaja. Aunque hayan firmado, están violentando sus derechos porque no se les informó en su idioma y de manera adecuada qué es lo que está sucediendo. Ante la presión social y la serie de testimonios revelados a luz pública, estados norteamericanos como California, Virginia y Carolina del Norte, decidieron buscar a las víctimas para tratar de reparar los daños físicos y psicológicos que protagonizaron, a través de una indemnización de al menos 15 mil dólares. Sin embargo, varias de ellas ya han fallecido y otras no han sido localizadas. La ley eugenésica provocó un impacto negativo en la vida de miles de mujeres, y aunque las autoridades de Estados Unidos buscan enmendar estos crímenes, para las víctimas parece ser demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.